Decía además que la otra narrativa del gobierno es llamar a los ciudadanos a confinarse, sin realizarse una prueba COVID. Pero evidentemente la única forma de saber si estamos contagiados es haciéndonos una prueba, como lo hizo hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien gracias a una prueba supo que no porta el virus después de haber estado con el presidente el lunes. ¿En qué se aplican los recursos del gobierno de la ciudad? Ya me hice la prueba, soy negativa. Ya me hice la prueba, soy negativa. ¿En qué se aplican los recursos del gobierno de la ciudad este año? De antígeno, de antígeno. Todo bien hasta el momento. Sí. Entonces, pues sí, pues las pruebas sí son importantes, sí funcionan, sí dan certeza.